La autopsia al cuerpo de María Fernanda Sánchez Castañeda, mexicana de 24 años que desapareció en Berlín, Alemania, el pasado 22 de julio y que fue encontrada sin vida el sábado pasado, tardará ocho semanas, reportó el medio español El País. Karen Sommer, portavoz de la Fiscalía, dijo que solo después de los resultados y de la conclusión de más investigaciones, se puede tomar una decisión sobre la liberación del cadáver. Además, informó que María Fernanda fue encontrada sin vida por un transeúnte en el canal de Teltow en Atlashof, pero de acuerdo con el conocimiento actual, no se puede asumir ninguna culpa de terceros. La búsqueda de María Fernanda inició luego de que sus familiares dejaran de saber de la joven después de una última comunicación con ellos la noche del 22 de julio. Tras no tener contacto con ella, pidieron a los responsables de la residencia de estudiantes donde se hospedaba que acudieran a la habitación. Fue entonces que encontraron su teléfono móvil sobre la cama y la puerta quedaba al patio interior abierta.